¡Suscríbete al canal! Porque en esta ocasión voy a dibujar todos los Funko Pop de Birds of Prey o Aves de Presa, eso me emocionada, ya los quiero hacer todos Porque ya vi que están saliendo toda la colección de Funko Pop y pues yo los quiero dibujar Ustedes saben que en este canal siempre me paso dibujando Funkos Y YouTube, eso no quiere decir que sea el contenido solamente para niños Hay adultos que aún no estamos locos y nos encantan los Funko Pop, entiéndelo por favor Y pues nada, vamos a comenzar con este dibujo de todos los Funko Pop de Birds of Prey Espero que se queden los materiales hasta abajo en la cajita de información Vamos a comenzar con todos estos dibujos Necesitamos el Gris Child, negro, violeta, azul índigo, violeta imperial, azul imperial, azul índigo, azul celeste y azul talo También necesitamos el rosa, rosa palo, el rosa fluorescente, rojo claro y rojo oscuro, tierra siena también El blanco, color crema, beige, dorado, amarillo y naranja También el verde, verde pre, brown clear, el café, también un compás, un borrador, una regla y un cuaderno para dibujar También nuestro carboncillo, el guarno para dibujar es de 30 centímetros por 44 centímetros Es algo grande para que quepan todos Y pues nadie sabe que comenzamos a dibujar todos nuestros personajes poco a poco Primero voy a dibujar a Harley Quinn, voy a hacer un círculo y voy a hacer la forma un poco redondita de la cabeza del Funko Voy a dibujar el cabello, los ojos, las piernas, todos los detalles poco a poco Es demasiado tardado esto, así que vamos a tener mucha paciencia Vamos a dibujar ahora otra vez a Harley Quinn pero con un traje de osito que está padrísimo A mí me encantó este Funko, creo que es mi favorito de todos porque tiene un bote de helado y una cuchara Y también vamos a dibujar a Bruce, vamos a hacer sus ojitos en forma de bolitas y trae una pierna en la boca Vamos a dibujar ahora otro Funko más, vamos a dibujar a cazadora los ojos También el traje que es completamente negro, vamos a dibujar esta como capucha, su arma, las piernas Otra vez los detalles, traen demasiadas cosas así que van a tener que poner atención a eso Tienen demasiados detalles como guantes y botones en las chaquetas Todos esos detalles son muy importantes para que se parezcan más los personajes Y las cabezas son muy sencillas, ya saben que hacemos un círculo Y lo van a hacer como en forma de un cuadrado un poquito redondo de las esquinas También así dibujamos a canario negro Y bueno, son los Funkos que yo hice, que encontré más o menos que estaban por ahí a la venta Y que quise dibujar yo, ustedes pueden hacer los que ustedes quieran Los mismos procedimientos, la estructura de los cuerpecitos es lo más importante Las piernas, también las manos y los detalles más principales de todos los personajes Yo tengo aquí ya los Funkos listos para empezar a dibujar y a colorear todo Vamos a utilizar el ocre oro y el gris en las sombras El negro en los ojos, el corazoncito de Harley Quinn, sus pestañas Ocre oro y amarillo, también el brown clear en el cabello, en los pliegues de las sombras Y también en las coletas, también vamos a utilizar el rosa y el magenta Y el rojo en una de las coletas Y el verde y el azul celeste en otra coleta También pueden utilizar el turquesa, un poco de gris también Mezclamos y lo mismo pueden hacer con unos Prismacolor No es necesario que utilicen los pasteles Yo utilicé ambos, ya saben que me encanta la textura En los aretes y el collar, el plateado y el negro También estos tirantes con magenta y rojo mezclamos También su tap con un poquito de color rosa Vamos a utilizar el magenta también Y aquí hay un chaleco transparente Que vamos a hacer esas transparencias, ya saben Pueden utilizar el gris y los colores Obviamente que están abajo como el color de la piel El short es azul, azul futalo Tiene unas estrellitas, las dibujan y también los pliegues Y las sombras con color negro Y las piernas con el color ocreoro Vamos a utilizar el color piel también Pueden utilizar ambas mezclas de color En las botitas utilicé el negro y el violeta Y el blanco Sus tatuajes es muy importante en sus piernas Trae como un monedero amarillo Y también un arma en la otra mano que es plateada Y todas las barbitas estas con el color amarillo También el magenta, morado y el plateado Vamos a ir intercalando los colores en cada una de las barbillas En todos lados Poco a poco unas pequeñas y unas más cortas Y pues van a ustedes intercalar los colores Algo así Algo así nos queda el funko de Harley Quinn clásico Y vamos a hacer ahora el de El osito con Bruce Que es exactamente el mismo procedimiento Ocreoro en la cabecita Vamos a utilizar el broncler El gris El alrededor de sus ojos Las cejas con color café Broncler en la nariz también El cabello El corazoncito Los ojos negros Con el punto de luz Que vamos a difuminar con blanco Y tiene como... Está llorando Porque terminó con el Joker ¿Se acuerdan? Entonces Esta escena me encanta a mí Creo que es mi funko pop favorito Lo quiero comprar Está padrísimo Me encanta el color rostra También de su pijama Con las orejas de osito Color rojo Y un poquito de brillo en el centro Van ustedes a ver todos esos detalles Y van a crear su personaje De verdad que es increíble ponerlos Los colores en todos lados Como es el personaje Con sus corazoncitos Ya vieron en la pijama También tiene corazoncitos en los pies Sus manitas con ocreoro broncler Y utilicen el plateado y el negro En la cucharita Y obviamente En el botecito del lado Tiene que tener su heladito ahí El color rojo Y vamos a pasar ahora con bruce Con el color ocreoro también Y el ocre El café El negro Me estoy haciendo bolas La nariz con los ojitos negros Y la piernita que está comiendo Pues ocreoro con sangre Por aquí Está masticando una pierna Pues que es una llena Vamos a poner café oro Y también ocre oro Unas manchitas negras Y un poquito de brillo Y algo así me quedó Ese funko pop Es mi favorito Me encanta Ustedes díganme Cuál es el suyo En cazadora Vamos a utilizar Los mismos tonos De color ocreoro Broncler En sus cejas Un poco de amarillo Y también Morado en sus sombras En sus ojos negros Un punto de luz La nariz Con broncler Y café Hacer algunas sombras Con gris El cabello es cafecito Tiene una capucha negra Y vamos a utilizar El negro y el café Vamos a mezclar Para ustedes Les gusta mucho Que hagamos funko Yo he hecho muchos personajes Y la verdad es que No me creo la gran experta Yo les enseño Lo que sé hacer Un poco de mezcla de colores Vamos a utilizar El negro El plateado Y el blanco En este funko Y hacer muchos detalles Como de esto Pero lees También como Botones Y muchas luces Y sombras Como que es un traje de piel Entonces vamos a utilizar El plateado Y el blanco Para hacer esas luces El arma también Que tiene Hagan esos Contrastes de luz También en el villano Tenemos que hacer lo mismo Las mismas tonalidades Ocreoro en la piel Broncler en el cabello Y un poquito de color crema En las luces Su playera es negra Y también En los guantes El traje es gris Y tiene un poquito De color amarillo Y rojo En el traje En canario negro Es exactamente lo mismo Pero un poquito más De broncler Porque ella es más morenita Un poquito de naranja También alrededor de sus ojos El punto de luz Los ojos son negros El cabello es tierra siena Un poquito en las raíces Tiene una trenza Y también el color crema Y el amarillo Ocreoro en su cabello Y unos como broches dorados También su collar Y todos los detalles Como pulseras El cinturón Los anillos Son dorados Utilicen el café Y el negro también Para hacer más sombras Su top es color amarillo Como amarillo mostaza En las sombras Y negro también El pantalón es azul Y tiene un bate Que dice Good night Y algo así Me quedaron Están padrísimos A mí me encanta Y pues obviamente Mi favorito Es el de Bruce Y el de Harley Quinn Cuando está llorando Con su bote de helado Porque me encanta Y me encanta El color rosa Ustedes díganme Cuál es su Funko favorito De Bruce De Bruce Espero que les haya gustado Mucho este dibujo No me gustan tus pinturas Me dan miedo Y me digan en los comentarios Qué opinan Espero que les haya gustado Me ayudan mucho Si se suscriben Si le pican a la campanita Para que seamos más artistas Y no me dejen aquí Solo subiendo Todos los dibujos De DC Comics Y a nadie le importa Quienes somos Harley Quinn Saludo a Y todas son diferentes Es una por una Juan Ramón Milagros Espinosa Alan García Noris Chahua Morhan Muñoz No sé si lo dije bien Erika Brito José Chahua José Pablo Sandoval Nicole Mariana Yorkis Garbanzo Alejandra López Abel Fernando Ortiz Nicole Mariana 1011 Jaime Lizama Unicornio Cute Yorkis Amanda El Canal del Rey Luciano Bielma Actijuegos A muchos nos vemos en el siguiente video Yo soy Juan 15 Iván Hav Jazz Elf Unlehí D Ág De Ñ Moj Chau.